Yo sé que viví para hacer mi carro Anos 12 pesos, miras cobardios Para los trompos, el ronco y el cabrón Desacoba y sos incorrecto El espeldo nos lleva a ser perrito Digo no voy a ser perrito Trabajando lo más querido En aquel mulemar se se vuelve a estar Pues yo a les bajaré, vamos a ser Tosa y odas, nos tiramos del mar en mar Para que no pueda nadar A su vida y a los cobardes Somos hijos de mar Trabajando lo más querido Trabajando lo más querido Hemos un poero, una madre y su mujer Una niña que llora, diez cantores Cuando dicen que las conchas son tuve No hay toclas, no hay nada Para el miedo que deja crecer Vivió la vida, su bola, si le gustó